Música Mi nombre es Wilmar, yo soy propietario de la 8x4 Photon que ven aquí atrás El vehículo como tal pues en si me ha parecido muy bueno Consumos de combustible más o menos estamos como en los 7.4 kilómetros por galón aquí en Bogotá La capacidad de carga es excelente, entonces eso nos ayuda a tener una mejor rentabilidad Realmente pues es un vehículo que pues al principio fue pues algo difícil comprar la marca Porque pues uno no confía en ella pero realmente pues ya tengo un año con una Y tiene 60.000 kilómetros y nos ha ido súper bien Ya esta la adquirimos también hace 8 meses y ya tiene 45.000 kilómetros y también nos ha ido muy bien En cuanto a economía y todo pues ha sido, ha mejorado mucho mis ingresos Mi capacidad de trabajo también porque pues ya entrego más capas, más volumen Ya entregamos más o menos 22 metros cúbicos con cada viaje Ya no son 15, ya no son 14 Entonces pues en si la volqueta pues para mi ha sido rentable Además me parece un carro excelente, muy bueno, muy bien errado Pesa 16 toneladas Pero el carro como tal Ni siquiera cuando lo cargan el carro casi se agacha de adelante Ni nada, no tiene ningún problema En las patinadas uno le pone la traba para subir por aquí a estas canteras Y el carro sube súper bien No, el carro realmente lo hace muy bien El vehículo como tal Para conducir, tiene un confort excelente Es muy suave Aparte de eso pues él cuenta con una caja que es una Fast Gear Que es una Fuller prácticamente Se maneja muy fácil, la gente ya la conoce Tiene un motor Cummings que tiene un torque excelente Tiene 400 caballos, un torque excelente Y el carro para descargar como tal es una hermosura Uno le da miedo porque es un carro largo Es un carro que pues puede ser peligroso por la capacidad de carga para descargar Pero el carro como tal es excelente, es muy fácil de descargar O sea hay que manejar el equipo con cuidado Pero es muy fácil de trabajarlo Muy fácil de manobrar el vehículo Para las curvas, el confort del vehículo es muy bueno Realmente escogí Fotón Porque en el momento pues yo ya había averiguado En Ecuador estaba incursionando la marca En Perú Entonces pues yo estaba investigando Pues por internet averigüé Fotón Y realmente cuando me di cuenta que Fotón la estaba trayendo a Navitran Pues me fui de una, pregunté el valor Y pues el valor me gustó Para la rentabilidad del vehículo Pues es bueno Entonces pues realmente por eso escogí Fotón Con la parte de mantenimiento hemos tenido pues una buena relación O sea nos hemos manejado bien Y ellos acompañan bien Lo acompañan bien a uno como cliente Lo guían Lo instruyen porque pues ellos también están aprendiendo del vehículo Ellos también, esto es nuevo para ellos Y estamos en un constante aprendizaje con ellos Y no pues realmente lo que es Navitrans se han portado excelentemente Yo como cliente me siento muy satisfecho De ser cliente de Navitrans Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete!